Música Acompáñenme a recorrer la Laguna de los Siete Colores Bienvenidos a la Laguna de los Siete Colores y a Bacalar Vamos a conocer los lugares que tiene Bacalar para nosotros Bacalar se encuentra a 30 minutos de Chetumal Y fue nombrado Pueblo Mágico desde el 2006 Iremos recorriendo los rincones que nos ofrece la Laguna a través de esta lancha Visitando el Cenote Negro, el Cenote Esmeralda, la Isla de las Aves y el Canal de los Piratas Pueden ver hacia abajo, intentamos ver el 2 metros de profundidad 2 metros de profundidad Pueden ver La división, mira ahí se ve Ahí con una barba Aquí está, mira, la diferencia Por eso ya cambian de color En el Cenote Negro se ve demasiado marcada la división de profundidades De las cuales pasa de 2 metros a 100 metros en un momento a otro Bacalar fue fundada por los mayas entre los años 415 a 435 Y la bautizaron con el nombre de Siancaán Bacalar, lugar donde nace el cielo La laguna a lo largo mide aproximadamente 69 kilómetros Y a lo ancho de 2 a 2 kilómetros y medio más o menos Los habitantes de Bacalar atribuyen la formación de los cenotes a la caída de meteoritos El Cenote Esmeralda tiene una profundidad aproximada de 80 a 90 metros Y a pesar de que estuvo nublado, pudimos apreciar las diferentes tonalidades de azules y verdes A lo largo de la laguna El Cenote Esmeralda ya está rodeado por hoteles Quienes han hecho que el Cenote pase a ser casi como parte de su propiedad Pues para poder nadar en su interior, necesitas ser huésped alguno de ellos Aunque no te preocupes, pues un poco más adelante Hay un lugar poco profundo e igual de maravilloso En el que podrás sumergirte como parte del recorrido de la lancha Los recorridos de la laguna también los pueden realizar a bordo de estos catamaranes Estamos caminando haciendo playita aquí en el que adelante Aquí, para que vean las tonalidades de azul, burquesa Y llegamos a la playita esta Que es padre Se ve padre, ¿no? No es que sea una playita como tal Pero es una zona donde la profundidad es mínima Y puedes llegar a descansar Y admirar todos los colores que existen en esta laguna Y después de refrescarnos un poco Continuamos el percorrido hacia la Isla de las Aves O la Isla de los Pájaros También es conocida por ese nombre También te podrás refrescar en una zona de baja profundidad Teniendo de fondo la Isla de los Pájaros ¿Qué cantidad de parte lo sé de aquí? Un aplauso Por ser un área natural protegida, está prohibido el acceso a la Isla de los Pájaros Se le conoce así a este canal Ya que por aquí era por donde entraban los piratas en busca de madera fina En concreto caoba Pues antes estaba lleno de árboles de esta madera tan peculiar Y a pesar de ser una laguna Pues los piratas entraban por el río Hondo El cual es el que divide a México de Belice Y entraban a esta zona para apoderarse de ese tipo de madera Este es el punto final del recorrido de 3 horas más o menos Espero les haya gustado Y los invito a que se suscriban y nos sigan acompañando en videos posteriores No nos queda más que despedirnos de la Laguna de los Siete Colores Y del pueblo de Bacalar Nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Viva Bacalar!